damas y caballeros damos a inicio un evento más aquí en su página lucha libres el 11 su servidor israel vale que más estamos iniciando estamos arrancando con este evento completo que se vivió a cabo el día de ayer en la arena tonaltecas así es nada más y menos sean todos bienvenidos conéctense ahora sí con nosotros a lo nuevo y vamos iniciando con esta primera lucha pues ahora sí que nos está acompañando nuestro amigo el buen alberto enrique así es nada más y menos estamos hablando de una triple amenaza estamos viendo a sobre que hoy en día está aportando esa máscara homenajeando a supermuñeco ya anteriormente lo habíamos visto y ahí estamos viendo con las acciones que se están llevando a cabo que lo reciba con esa patada de cabrito rápidamente vea con ese desliz de espaldas ven nomás lo quiere recibir con ese lazo pero no se deja tan solo se avita esa marometa por ayuda de su beck una vez más con ese juego de cuerdas lo recibo con esas pinzas y lo saca al cuadrilátero lo saca rápidamente y vemos cómo abrir las manos en son de en son de gloria pero recuerda que este permenaza y aquí llega ex y violencia para este juego de cuerdas salta por encima de él van nuevamente las cuerdas y es corriendo y parece que va por esas enganche y darle y ver así es estamos viendo cómo tan sólo lo recibe estamos hablando que sexy violencia que anteriormente ya lo habíamos visto en una arena nueva santa maría y está llegando si no me equivoco por primera vez aquí es la primera vez que llega a esta arena tonaltecas o sea así que su debut aquí en la arena tonaltecas pero llegaste que esto ve con ese lazo se la lleva el jugo a lo contigo de tres personalmente un segundo así es así es y ahora sí que no nos encontramos solamente tú y yo alberto estamos hablando que también está el buen jos daniels muchísimas gracias iniciamos este evento de la arena tonaltecas y vemos inmediatamente como al mismo luchador y no sabe amarga con este tremendo golpe inmediatamente el gol de buscador así entre las cuerdas y viene con esa patada directamente de hot sleep así es ahí estamos viendo cómo se están llevando a las acciones como sexy violencia acaba de raquetear a golden a golden fly le está recibiendo bofetada tras bofetada ahora sí que lo levanta para poder continuar con esto golden fly no se deja lo quiere recibir ve nomás como tan solo la tiene le está aplicando presión le está aplicando presión le dice que si se rinde o no se rinde y su beck le acaba de ayudar esa doble palanca lo que está a punto de rendirse este golden fly pero llega su beck gracias a romper el castigo si no yo hubiéramos brindado la victoria impresionante sobre esta lucha inmediatamente esquiva el golpe tremenda patada bloquea patada tremenda hot sleep que lo lleva ahí el niño black golden inmediatamente listo para volar y ahora sí va a volar el niño black golden con ahora sí con ese tremendo portal hacia el frente ve nomás ese tope con hilo me va en jos daniels así es como tan solo ahí les acaba recibir sexy violencia le está haciendo segunda en este vuelo una noche parece que ya están diez magos ahora sí que los tres llegadores vamos a ver quién se llama victoria de la noche porque ahora sí que pues está en un abril sinar de ojos y creo que así como tú lo comentas querido alberto enrique vemos una sexy violencia que ahora sí está enfrentando dos hombres inmediatamente ahí lo lleva con desnudcadora al mismo black golden hacia la lona lo acaba de castigar un saludo para noé hernández saludos también para llamas ya vi uno hola chicos saludos y gladys night que nos está viendo también gladys garcía saludos 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 y que nos sigan viendo aquí en la página que nos digan que les gusta de lucha que la compartan no dirigen su comentario así es nada más y menos ahí estamos viendo cómo se está llevando a la victoria de esta lucha muy bien jos daniels sexy violencia que está llevando pues ahora sí que nada más y menos le está demostrando a estos jóvenes talentos de guadalajara que pues ahora sí que me dejó bastante sorprendido porque estamos hablando de un golden fly que ahora sí que él al momento de luchar con todo tira la toalla y tenemos este cartel de esta semana tendremos nada más y menos tendremos a administrador júnior también tendremos varios luchadores que se presentan en este cartel de arena tonaltecas un caníbal júnior que se va a enfrentar al niño willy banderas que más por el campeonato el walter platino que va a estar presentando esta arena tonaltecas y también tendremos el crazy king en contra de demencia lucha extrema de calidad pónganse atentos y que más asistan a este evento de arena tonaltecas porque también tendremos mister niola júnior sick boy médico brujo en contra de black fennish sniper y abadón la primera lucha tendremos roberto para júnior río en contra el barco y el abuelo gran cartel cartel que está presentando arena tonaltecas así es mejor jos daniels nada más y menos recuerden moctezuma casino las palmas ahí nos encuentran como que suma 150 perdón reservo en sus boletos al 33 30 26 15 95 preventa 100 general 120 y niños 50 que estén pedidos a esta gran función este próximo domingo y continuamos con esta gran evento con esta gran lucha porque y todavía falta más lucha y aquí hemos que viene arribando a esto por el resto rápidamente ahí te voy a adivinar el nombre es el mismísimo juan y que diga pequeño star juanito de ahí juguera a la arena tonaltecas desde la arena de la esperanza se ha llegado al mismo pequeño estar pero aquí vemos el ingreso de gladys night esta luchadora que ha venido con todo patas en cascada que lanza al mismo pequeño estar ahí lo llevo ahora sí con raquetazos gladys night parece que viene con todo un gran enojo que viene gladys night y le va a enseñar lo que es la clase de lucha libre la misma gladys night cuando viene con esa patas en cascada que de por momentos yo estaba como que fue un lado pato equivocado sino quién es juanito quién es gladys night porque estaba un poco confundido pero aquí ya vemos como quién es gladys night y quién es juanito no así es de que aquí llevan a este juanito azotándolo por el mismo ring y cuidadito que lo castiga ahí con ese castigo ahora sí que al mismo al mismo pescueso al mismo cuello y este juanito está a punto de rendirse aquí comenta noé hernández pequeño estar el juanito a mi tío pero vamos a ver con ese torniqueto ya gladys night lo amaga entre las en las mismas cuerdas lo vuelve a morder oye está castigando pequeño estar entre las cuerdas no hay desgraciación por parte de este reveli luz y cuevas dice un saludo como siempre desde el estado de méxico un gusto enorme estar aquí bendiciones esas patadas voladas sobre juanitos patas en cascada que ahora sí que está ahí la disney viene muy muy ruda viene muy ruda y ahora sí llevando ahora sí no dejándose por el mismo pequeño estar parece que hasta el momento ha dominado muy bien a pequeño estar lo lleva ahora sí con ese castigo lo lleva con ese tremendo codazo al mismo pequeño estar y está a punto de terminar esta lucha espaldas planas 1 2 y se resiste le dice permíteme permíteme creo que solamente dos segundos para este que es pequeño estar nuevamente al juego de cuerdas lo trompica y ponerse la trastabilidad y clarito que ahí le va parece que una especie de la de a caballo pero logra cerrarse no cuidadito que ahí hay cuerdas señores se rompe el castigo oye y recordar los adicionados que estaremos transmitiendo el evento de la arena roberto paz a través de la página de youtube ingresan a youtube lucha libre selecónce al terminar este evento estaremos transmitiendo el evento de la arena roberto paz en youtube así es totalmente en vivo una gran noche que se vivió máscara contra máscara así es que déjense déjense caer a youtube al terminar esta gran lucha y ahora sí vemos cómo viene por encima del mismo pequeño estar dominando muy bien lo amago ahora sí con tremendo candado no lo suelta bien ahora sí le da el pase gladys night es llevado con ese enganche fenomenalmente lo acaba de voltear con ese enganche escalerita el cielo brin que se lleva al mismo estar otra vez ese doble enganche sobre este juanito no y vemos cómo se le queda viendo de la tremendo la que está ese juanito dice pégame más recio pégame otra vez esta gran luna le responde con el beso de la muerte ese beso negro que le estuvo dando con todo toma y daca toma y daca ambos luchadores están enfrentando lo vuelve a castigar le vuelve a dar el golpe no se deja quién no va a resistir a los golpes gladys night o pequeño estar se retumba con ese cachetado en el mismo pequeño estar a gladys night vemos cómo lo lleva de costa a costa de lado a lado bien el mismo pequeño estar y lo lleva con ese lazo con ese lazo y cuidadito que ahí va el juego de este pequeño estar parece que está reviviendo está despertando lo voy a ver con esa poderosa contralona y ahí va al esquina mortal hacia el frente y va solamente lo cubre pero esto aún continúa continúa esta lucha y vemos cómo lo pone ahí sentado pero vemos cómo el pequeño estar va a venir con rodillazos pero vi lo que lo está haciendo que está haciendo este loco desquiciado sentonazo para el niño de nadie ese por eso sentonazo y nuevamente le aplica la misma dosis esta granito trompica y se lo lleva ahí a la poderosa contralona le pone su tremenda zapatería sobre este que es el pequeño estar el juanito de la lucha libre oye no había espacio parece que se llevaba ese castigo hacia la lona y viene de la venta casita escuelas en las mismas cosas tocaban tremendo torniquete vemos como gladys night ahí lo lleva ahora sí con espaldas planas dominando ahora sí estira el pistola para el mismo pequeño estar el pregúre se rinde si no se rinde y vemos cómo en el frente se rinde y parece que aún no se rinde aún tiene para más aún tiene para más creo que le presionó y presionó y vamos a ver cómo trata de derribar a la misma gladys night brinca por encima de gladys night que agilidad y habilidad que se carga el mismo juanito viene a usted de escalerita al cielo con enganche hacia que la desnay viene ahora sí con la emoción provocando la conmoción para cada desnay veamos conviene con pinzas tijeras hace que la desnay y juanito que pide el pobre está clave es night a ellos las ciegas y entre las cuerdas y ya está sobre las nuevas butacas y amenaza como lugar este juanito impresionante la agilidad y habilidad juanito venía con todo no sé si le dieron de comer muy bien pero creo que le falta un poquito más de comida presiona candado alas de ángel la misma gladys night presiona presiona y parece que hay resultados de esta lucha parece que el resultado todavía no hay resultado de este malo dios daniel porque este juanito tiene mucha resistencia tiene mucha resistencia pero así gana la misma gladys night en esta lucha un saludo para leonardo contreras y también para pablo rodríguez y vamos con el ingreso ahora si están llegando los pastores del infierno el mismo darco estos pastores del infierno de arena durante que lo queremos como viene con esa pues así con esa vestimenta de estilo de monje esa sultana viene representando ahora sé que a los estos señores aquí vemos como viene llegando este abadón el pastor del infierno creo que es el líder de los pastores del infierno si es el líder de los pastores del infierno el hombre que se ha convertido en ídolo el mismo abadón en esta arena tonaltecas está llegando ahora sí y esto va a ser una lucha desventaja dos contra uno hay que recordar que es una lucha triple amenaza el mismo darco el mismo abadón y también el mismo amperaje se van a enfrentar entre sí en una triple amenaza este amperaje que viene directamente ahora sí que desde tierras lejanas para presentarse que la arena tonaltecas y no tiene nada fácil ya que viene con los pastores del infierno como lo mencionas este triple amenaza pero más bien parece el 2 contra 1 y parece 2 contra 1 creo que sí como tú lo comentas parece 2 contra 1 va a tener que lidiar con ambos luchadores vemos cómo lo llevan con ese lazo el mismo amperaje entre tarco y el mismo abadón vamos a ver cómo la alianza se ve muy bien entre estos luchadores brinca por encima su oponente bien amperaje se acaba de estrellar el mismo abadón lo acaba de levantar está buscando de las mismas cuerdas al mismo amperaje amperaje busca escalita al cielo tremendo enganche que lo lleva ahí ese poderoso enganche de amperaje parece que por momentos quisiera dominar la lucha pero aquí llega este darco le dice apete tranquilo aquí mandamos los pastores del infierno y se van ahora sí que entre las cuerdas al final el tremendo raquitazos tremendos machetazos parece que le quieren dejar enrojecido el mismo pecho este que es amperaje y este mismo amperaje se tiene que preguntar qué tengo que hacer para tratar de eliminar a uno de ellos y terminar con esta lucha porque es una lucha de eliminaciones luchas de eliminación ya recordarlo y aquí va a ganar el que tenga más colmillo más experiencia porque estos dos en algún momento tienen que salir más el arco y este que es abadón si una complicación un enojo entre ellos pero tremendas patadas que le acaba de insertar al mismo amperaje pero vamos a ver contra 3 1 2 y apunta a terminar pero parece que ya está empezando la discusión alberto enrique entre el mismo darco y el mismo abadón que no quiere que rinda a su oponente parece que no son no se ponen de acuerdo en quien lo va a rendir en quien se va a la victoria quien lo va a descalificar y aquí nuevamente se dice espérate vamos de nuevo lo vuelven a acomodar esa contralona y ahora sí que se lo lleva el mismo darco y ahora ahora otra vez es espérate espérate no te he dicho que lo reinas calmado se permite y el público muy dividido gritando en penaje en penaje vemos la estrangulación la falta de respeto de abadón hacia el mismo amperaje este luchador amperaje que lo vimos en el trayecto de la idea de w rg arena nucalpan buscó la oportunidad pero vemos que siga buscándola es el luchador no hernández dice eres el mejor amperaje hernández con todo en primo así es este emperaje que dice que dice ser de los mejores luchadores pero aquí vemos como lo están castigando en el dos contra uno dice ahora sí vente tú y yo se enfrentan estos dos pastores del infierno entre sí esos pastores de infierno parece que ahora sí están buscando la rivalidad vamos a ver quién es mejor entre sí vamos a ver inmediatamente la continuación esquiva el golpe o también esquiva el golpe el mismo abadón se conoce muy bien entre el mismo darco y el mismo abadón parece que todo fue nada más una falsa alarma pero amperaje está esperando a los dos los esquiva lo hace estrellar parece que hay equivocación entre los dos el mismo amperaje busca la Jsb directamente en la cabeza parece que los hace como yo mencioné los hace discutir entre ellos los hace así que hacerse bueno así que de no sé de problemas entre ellos mismos este amperaje está manejando muy bien por así que su lucha y parece que fuera entre segunda y tercera y cae sobre los sobre ahora sí que sobre los dos los gladiadores se ha lanzado muy bien alberto enrique el mismo amperaje hizo ahora sí carambola entre ambos luchadores vamos a ver cómo está ingresando el mismo darco el mismo abadón ahora sí también se encuentra muy mal y da un tremendo golpe lo también ingresa dentro de coelátero parece que parece que puede con los dos este amperaje parece que está respirando bailota para uno dos solamente dos segundos se levanta y ahora va a tapar este que es darco uno dos y solamente dos segundos parece que todavía tienen cuerda para rato esperemos que no se desespere este amperaje y sepa sepa llevar muy bien por así que la lucha la desesperación de amperaje golpea raquetazo raquetazo toma y daca toma y daca parece que tiene que tratar de alcanzar a sus oponentes derriban al mismo amperaje alberto enrique creo que abadón y darko son los que llevan la batuta de esta lucha luz y cueva dice apoyando a amperaje vas con todo vamos a ver cómo lo lleva con ese lazo lo vuelve a derribar el mismo darko y el mismo abadón y ahora sí lo van a llevar y abadón ya está celebrando desde antes pero lo que no sabe que amperaje está buscando las espaldas planas 1 2 eliminado darko y se queda amperaje en contra de abadón lo mencionado se ha cumplido este este amperaje se lleva la victoria en primera eliminación sobre el arco se confía y se lo lleva los tres segundos 1 2 solamente dos segundos sobre este que es abadón tranquilos que estamos ahora sí que relajados relajados el mismo abadón sigue golpeando amperaje lo resorte entre las cuerdas creo que vamos a ver la agilidad vemos cómo lo trata ya concebió un vaso el mismo abadón pero miren ve lo que está haciendo el mismo abadón que castigo está haciendo este castigo está esa cruceta sobre las mismas piernas y parece que este que es abadón quiere llevarse la victoria a casa está inspirado el mismo abadón está inspirado el amperaje creo que amperaje está buscando terminar con ambos oponentes lo hizo con darko y hoy le toca con el mismo abadón vamos a ver cómo viene el mismo abadón que lo busca parece que lo sostiene ahí entra el mismo esquinero raquetazo que lo lleva ahí dominando bien a la perfección lo prepara se acerca algo no muy bonito y real bala creo que sí estamos viendo que corre costa a costa de esquina a esquina toma vuelo para recibirlo con eso con ese movimiento ve nomás jos daniels como tan solo no se cansa de eso inicia el control rápidamente pero estamos viendo claramente que acaba de tomar las cuerdas dos casas le está diciendo le está mencionando que eso no se puede hay cuerdas dos casas este referí que no sé no sé cómo cómo está contándose muy rápido muy lento yo no sé con quién está así de que se levanta el operaje golpe sobre el rostro antebrazado sobre el mismo rostro de abadón se equivoca lo que le dan un pequeño enganche y lo voy a llevar con la de bomberos al estilo de bomberos lo va a llevar ahora sí hacia el mismo esquinero lo prepara para terminar ahora sí amperaje está totalmente seguro de terminar la lucha se vino a abadón pero ve lo que va a hacer con ese tremendo mortal hacia el mismo abadón y en el control 3 1 2 y 3 y yo ya lo predije ahí está bien nomás jos daniels no solamente eres predicador sino eres mago eres un brujo lo acabas ahora sí que lo acabas de escribir ahora sí que ya es el tan evidente no es decir que ya había visto la victoria de este que se emperaje pero a mí no me agrada yo quisiera una lucha en revancha y yo creo que sí soy ya el de los horóscopos a mí amarino como te digo vamos a escuchar palabras de abadón cuente el mercado se vieron las redes sociales de la luna de tarmotecas no sé si ya había descartado y en la siguiente semana ya les dieron muchas gracias de Monterrey sin poder y médico brujo gracias por que me dieron la oportunidad de representar a la luna de tarmotecas creo que en la siguiente semana los espero aquí y veré de qué está hecho el número de extracción así es como tan solo estamos arrancando estamos iniciando pues nada más y menos estamos hablando de un linterna verde en contra de Black Fenix sí creo que sí estamos viendo linterna verde luchador del consejo mundial de lucha libre quien perdiera su máscara el mismo linterna verde y viene ingresando como al estilo de los dinamitas con ese sombrero y ese tremendo suéter pero vamos a ver como ingresa el mismo Black Fenix este ídolo de la luna de tarmotecas es lo que te voy a mencionar mis hermanos yo soy Daniel al medio del estilo de los dinamitas de este linterna verde y ahora aquí viene enfrentarse a un Black Fenix pero no es cualquiera en super libre y vamos a ver como lo recibe con esas poderosas patadas y lo sigue castigando así con ese raquetazo sobre este que es Black Fenix y lo va a llevar sobre las mismas butacas de toda la luna de tarmotecas si, si, si como estás comentando parece que ahora si comienza la persecución el mismo linterna verde está llegando al ingreso de la lucha callejera parece que él está acostumbrado a la lucha de llave contra llave en el CMLL y creo que hoy estamos viendo un linterna verde totalmente distinto ahora de lo que lo conocemos oye, oye Joss Daniels yo pensaba que era un mano a mano pero se está convirtiendo en una lucha callejera y si, si es una lucha callejera se está convirtiendo creo que las reglas han cambiado de esta lucha al tener reglas ahora se convirtieron sin tener reglas parece que le están dando hambre de lucha callejera al mismo linterna verde un hombre que parece que viene con toda la energía y toda la adrenalina ahora sí que viene con todos los tremendos sillazos sobre el rostro y parece que aquí aquí va a haber sangre señores va a haber un poco de dolor o mucho dolor más bien ese poderoso entreverazazo como hace volar a este que es Black Fenix este linterna verde viene muy empoderado viene ahora sí que como lo mencionas como esas luces de los dinamita le va a tratar de romper la máscara este linterna verde parece que viene ahora sí el mismo linterna verde le está rompiendo la máscara una falta de respeto no es una lucha de más de la contramáscara que tendremos a continuación a través de YouTube en Lucha Libre se le conoce e ingrese a YouTube al terminar este evento porque tendremos el evento de Ana Roberto Paz claro que sí esténse al pendiente porque vamos a estar transmitiendo en vivo en directo desde la área desde el canal de YouTube Lucha Libre CL11 la arena Roberto Paz pero bueno hoy por hoy vamos a disfrutar de esta lucha super estelar que se vivió a cabo en la arena tonaltecas estamos viendo como esta lucha inició muy rápido y así mismo estamos viendo como linterna verde no lo deja respirar a Black Fenix y continuamos con la misma intensidad vemos como aplica esa palanca entre las mismas piernas y los mismos brazos vemos como esa cruceta dolorosísima con palancas hacia los brazos está rindiendo parece que está resistiendo ese dolor yo ya me hubiera rendido ahí está ahí estamos viendo como se acaba de rendir es Himmel que está impartiendo justicia le está diciendo que lo suelta si no lo descalifica llegó hasta el número 4 ahí estamos viendo rápidamente como la primera caída se la está llevando linterna verde linterna verde que viene muy fresquecito muy crecidito desde las tierras del consejo mundial de lucha libre pero este Black Fenix que lo sigue castigando ahora sí que le está mordiendo en la frente y ahí ahí ya hay sangre ya vemos este Black Fenix que ya está muy cansado muy adolorido no puede ahora sí que ni respirar porque este linterna verde lo trae sillazo tras sillazo ahora sí que raquetazo tras raquetazo vemos como le tunda tremendo raquetazo y lo hace salir la reina vemos como cae lo sigue castigando y ahí baja y ahora sí se mete hasta con el mismo público aquí lo va a defender déjase venir vemos tremenda patada sobre el rostro mira que sí como tú comentas ahorita en los momentos más escuché los comentarios de Gladys Knight que decía besos para Seleconce ah caray ahora sí que no no yo soy yo soy Israel yo no soy Seleconce semanas anteriores vimos como discutía Joe Daniel con Roberto Paz por la Gladys Knight no 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 a mi respeto y que la misma Gladys Knight lo diga que pasó esa noche así que aquí continuamos con la lucha como le sigue parece que rasgando la máscara lo sigue dañando a este que es Black Fenix esta linterna verde que viene así que con todo menos con miedo claro que sí ahí estamos viendo como lo acaba de subir al cuadrilátero continúa las acciones gravemente para el mismo Black Fenix lo acaba de recibir con ese raquetazo lo está pasando de costa a costa esquina a esquina lo recibe con ese lazo no solamente basta con eso sino que lo está preparando ahí en el esquinero le recibe con otro raquetazo le está preguntando al público que si otra claro que sí quieren más dolor hacia el mismo Black Fenix pero está respondiendo lo está llevando con esas tijeras acaba de responder acaba de dar ese tremendo contraataque con ese lazo que lo acaba de esquivar lo está empujando lo está teniendo con esas tijeras estilo de casita ve nomás inicia Simi uno dos y número tres ahí lo tienes ahí estamos viendo como Black Fenix el gran ídolo de ídolos de aquí en la arena tonalteca se está llevando la segunda caída estamos viendo como un Simi me está contando muy pero muy lento ahora sí que tremenda equivocación de esta linterna verde que le cuesta la segunda caída y aquí ahora sí que ya está corriendo vimplorando y pidiendo clemencia y perdón sobre este que es Black Fenix pero aquí viene tras él tremendo raquetazo sobre todo el pecho de este que es linterna verde lo hace correr por toda la arena y aquí aquí viene ahora sí que la venganza de este que es Black Fenix si este amigo Black Fenix que está tratando de perseguir al amigo linterna verde ha llegado a lo personal casi esta lucha pero vemos inmediatamente cómo lo lleva con tremendo lazo al mismo linterna verde el mismo Black Fenix pero vamos a ver qué va a suceder después de esta lucha mientras tanto vemos cómo levanta esa silla estrella duramente cuidado parece que por un poquito se le dejo así que del mismo collar esa silla sobre este que linterna verde ya se está cobrando venganza y nuevamente va a volver a agarrar la silla y tremendo silla le planta sobre el rostro de este que es linterna verde que parece que ya va a empezar a sangrar va a empezar a sangrar pero lo lleva una vez más lo lleva a la lona se me bomba sus buscas espaldas planas de desesperación uno dos se resiste el conteo del mismo linterna verde la reclamación del mismo Black Fenix hacia el mismo Simi vamos a ver qué va a suceder mientras tanto linterna verde se está percatando de ese sillazo que lo acaba de extraer una vez más ahí estamos viéndome Don José Daniel como tan solo Black Fenix después de ver una lucha que al inicio lo recibieron muy muy fuerte está respondiendo ahora sí que está respondiendo claramente un ejemplo el karma sí existe claro que sí lo está pasando de costa a costa de esquina a esquina ve nomás como lo recibe con ese lazo ahora sí lo está pasando al centro del cuadrilátero lo recibe golpe tras golpe quiere ver cómo le escurre ese líquido rojizo al mismo linterna verde pero le está reclamando eso es totalmente injusto anteriormente Simi no había dicho absolutamente nada así este Simi ahora sí que estamos yendo hasta con el mismo Black Fenix dice yo aquí mando yo aquí hago lo que quiera como linterna verde que soy pero aquí este Black Fenix no se distinta por mucho tiempo y va por este linterna verde lo lleva al juego de cuerdas le cambia la cosa esta linterna verde lo espera así que tremendas patadas encascadas y va a volar señores va a volar vuela entre segura y tercera cárcel de una moneda de linterna verde sí que lo que así viene ahora Simi Black Fenix está pidiendo otro y va a buscar el segundo tremendo tope que se va a aventar otra vez claro que sí aplaude a una que otra vez va rápidamente hacia las cuerdas dale con ese tope entre la segunda y tercera ve nomás se repitó la acción el público solamente se hace un lado no vaya a pasar algo malo y se están recuperando después de lo sucedido y aprovechando este pequeño espacio ayúdanos a compartir a dejar su reacción en esta en su página Lucha Libre CL11 y ahora sí que también mencionarles platicarles que próximamente se estaría subiendo hoy mismo Arena Roberto Paz en nuestro canal de YouTube Lucha Libre CL11 nos encuentra de la misma manera solamente exclusivo ahí nos pueden encontrar así es esta gran lucha lucha en jaula donde caerá una máscara una cabellera lucha super estelar nuevamente en jaula se estará cayendo una máscara Magno o este que es la fuerza latina fuerza latina en contra de Magno máscara contra máscara duro lucha pero vamos a ver cómo lo golpea el mismo Linterna Verde al mismo Black Fénez y lo va a castigar con su flex se resiste pero ve la casita que está haciendo uno dos y que pasa lo acaba de detener lo acaba de frenar lo acaba de aventar si me está metiendo las manos al parecer ese si me está recibió un buen billete pero lo tan solo lo lleva pero ve nomás se acaba de comer toda la silla José Daniels acaba de dejar el conmocionado inconsciente el mismo refri pero vamos a ver cómo viene la Fénez Foul tremendo Foul que le acaba de aplicar esto es totalmente impresionante es imperdonable está tomando la altura ahí en el esquinero rápidamente lo va a culminar lo lleva con esa plancha llega Simi se acaba de recuperar se lanza inicia el conteo uno, dos, dice tres y esto damas y caballeros es totalmente imperdonable cómo se está llevando la victoria Linterna Verde con todo el refri con tres segundos acaba la lucha no, no, no Linterna Verde y se lleva la victoria hasta el Consejo Mundial y ahora sí el mismo Linterna Verde se ha llegado a esta lucha vemos cómo el mismo Linterna Verde se va a la lucha callejera al parecer no sabemos si van a quedar cenizas de esta lucha después de lo sucedido una lucha muy recia que vimos entre ambos luchadores pero vemos cómo sigue posando el mismo Linterna Verde la celebración en grande del mismo Black Fénix y Black Fénix está pidiendo micrófono hacia el mismo anunciador y quién más sigue castigándolo con ese sillazo el mismo Black Fénix esta lucha ya se acabó qué está pasando y le acaba de quitar la máscara esto es impresionante Alberto como ahora sí que Linterna Verde no solamente basta con llevarse la victoria lo hace de una manera sucia y aparte le quita la máscara esto no puede ser es que permíteme yo pienso que ha de estar guapo el muchacho porque recuerda que los guapos no usamos máscara por eso se la quitó oye oye pero creo que es una falta de respeto no sé si esto va a llegar a un duelo de máscara contra cabellera entre el mismo Linterna Verde y el mismo Black Fénix vemos cómo se está yendo Black Fénix ahora sí hacia los camerinos y parece que el mismo Black Fénix está pidiendo micrófono quiere escuchar algunas menciones del mismo Black Fénix vamos a escuchar algunas palabras de Black Fénix ¡Fénix! Otra mano a mano, cabrón. Donde sí, me andes bien. Sí. Primeramente que todo, buenas noches a Elena Piojosa. Hey, cállese que va a hablar un hombre. Mira, Blue Fenix, Baby Fenix. ¿Tú quieres una revancha conmigo? En primera, gánatela. ¿El público quiere una revancha? Pues yo no creo. Tiene adelante puras revanchas. Ya no vamos a dejar retos tirados. Viene el caníbal contra Willy. Vienen los de zona 23 contra los de aquí. ¿Y qué te parece tu cabellera contra la máscara de Fenix? Y también aquí. Máscara, máscara, máscara. ¿Qué dice el público? Máscara contra cabellera. Queda tu malteño. Máscara, máscara, máscara. Así te va a salir cuando te la gane. ¿Qué dice el público? ¡Revancha, sí! Bueno, ahora sí que damas y caballeros lo acaban de ver. Lo acaban de apreciar como lo está retando un máscara contra cabellera. Estamos viendo como también el mismo Linterna Verde está reaccionando de una manera muy agresiva. Le está demostrando de dónde viene, de qué está hecho. Y pues ahora sí que acabamos de ver una lucha bastante fuerte. Pero ahora sí que vamos a pasar rápidamente hacia las entrevistas de la noche. Claro que sí, por parte de nuestro compañero, el buen Joss Daniels. Esta noche nos encontramos con Linterna Verde. Era un mano a mano y parece que se convirtió en una lucha callejera, ¿no? Mira, yo ya tengo pique con este muchachito. La perra va empezando, todavía no tiene la categoría para enfrentarse a un rival como yo. Pero pidió un mano a mano, pues se lo di. Pero ahí está la respuesta, mira. No sirve para nada, carnal. Esta lucha se convierte en sanguinaria, ¿no? Hasta el mismo refri. En la lucha también hacia el nuevo Laferi, ¿no? Esta máscara va a ser mía y vuelve con lo que sea con él. A lo que quiera. A lo que quiera. ¡Regresa! ¡Se pierdo! ¡Se pierdo! Gracias. La Laferi parece que se está de control esto, ¿no? La Linterna Verde parece que sigue aquí en la persona, ¿no? Así como los dos. Están los personales que tienen conmigo en la interna. ¡No, yo lista! No vi mis daños. Y yo siento que me he ganado al punto. Todo eso, ¿no? Estoy tomando mano de revancha. ¿Por qué no? Me voy a ir a contra más, porque le están pidiendo el público, ¿verdad? Aquí estamos para servir. ¿Lo estás viendo? Usted no me está ganando bien. Está. Me está más rique. Me está ganando paul. Y luego pisándome la tapa. Este es nuestro hombre. Hay que saber ganar. Hay que saber que perder. Como yo reconozco, no perdí. Para mí. Se convierte en una leche sanguinaria. ¿Puede llegar a un duro de máscara con tu callejera? Así como te digo. Puede llegar a un duro de máscara con tu callejera. Y aquí está servido. A él, a quien quiera. Esta noche de votar con agua. Donde vemos tu regreso aquí en la arena tonalteca junto con Darko. Pero la tonalteca es muy arriba. Oye, la próxima semana deberíamos enfrentarnos a Onsi Foy y también al mismo médico grupo, ¿no? De Lucha Time. Yo creo que sí. Unos luchadores, los he visto. He estado viendo videos de ellos. Unos luchadores muy fuertes, muy recios. Caracterizados por la lucha extrema. Este no es mi estilo, pero yo creo que venimos así a darlo todo. A dejar a ver las tonaltecas, como te lo mencionaba, muy arriba. Y pues a darle más, hasta que se les ponga. Los pastores del infierno siguen todavía, ¿no? Claro que sí. Lo acaban de ver. Lamentablemente. Todo el no puede estar con nosotros. Pero los pastores del infierno venimos más fuertes que nunca. Venimos más recargados, muchísimo más hambre de luchadores buenos. Muchísimas gracias. Hacemos sus palabras, ¿ah, don? La Lucha Libre se le va a hacer. Yo creo que sí, un saludo para todos. La Lucha Libre se le va a hacer y venimos con todos. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta noche, lunes. Puentesazo que se vivió a cabo. Y pues ahora sí que agradecemos de su presencia. De nuestra parte será todo. Cuénso mucho, nos vemos. Hasta la próxima. and 있지만 nada más. Hasta la próxima. E a la próxima. Gracias.